El Enemigo Público ¡Ay que rico! Por favor chicas ¡Adelante viejón! Ay viejo que es la compañera bastante No ponemos el tiempo, estamos trabajando Aquí le traigo el encargo viejo Viene aquí Para la nación mexicana No lo supera ninguno Y es el segundo de diez Más buscados que en el mundo ¡Bravo, Potroban! Venga, así Cierra los ojos pero cantando El gobierno mexicano Es único en el mundo No, es que Camila está Tequila, es que me pongo Más polvo, más, más ¡Eso! 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 ¿Ya? Ok, ahí, ahí Párate y voltea para arriba No te muevas, ok Sigue así ¿Lo podemos ver? Estoy bien listado Oh, no estaba grabando No estábamos grabando ¡No! ¡No! Es que no, man No, aquí viene ¡No, vamos a ver! 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 Termina ¡Ya, ya, ya! El choco ¡No, vamos a ver! ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, ya! Hay que venir a carcajearlo No, 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 no.